¿Qué es la declaración de Danilo Medina? O sea, ¿usted se excluye? Sí, yo me excluyo. Yo soy un demócrata a carta cabal. Yo le entregué la presidencia al presidente Hipólito Mejía sin haberme la ganado. Acepté que perdí, sin que haya perdido. Y perdí una primaria del doctor Leonel Fernández también. Y la acepté. Me retiré un poco, pero acepté mi derrota. No me fui del partido ni comencé a hablar mal de mi partido. Entonces yo he sabido perder. Y también he sabido ganar. Cuando se gana, se gana. Y cuando se pierde, se pierde. Y eso es lo que tiene que hacer. Danilo Medina, que aún conserva dotes de gran estratega. Y les voy a decir un poco más adelante por qué. Y sé que muchos no se la han llevado. Danilo dice que él sabe perder. Que en el 2000, él entregó el poder a Hipólito Mejía. Entiéndase las elecciones, porque él era ministro de la presidencia y era candidato presidencial. Pero dijo, sin Hipólito haberlas ganado. Refiriéndose a que Hipólito no alcanzó el 50 más 1. Esa parte es un poco delicada y peligrosa. Porque si le dan cuerda a Hipólito Mejía con eso, él se enoja y dice, ¿cómo que yo no la gané a Danilo? Pero ese no es el punto, señores. La realidad es que él entregó porque él fue donde el presidente Balaguer. Y el hecho de que tú me digas a mí de que yo acepté perder, viendo la realidad de que había un amplio margen, aunque el otro no ganó. Y que ese amplio margen era exponencial de cara a la diferencia que le faltaba a Hipólito para coronarse como presidente en primera vuelta. Me da a entender, a mí como tal, que ahí no se puede hablar de que yo supe perder. Ahí lo que estamos viendo es una persona que está haciendo todo lo humanamente imposible para forzar el mingo, como se dice. Entonces, fuiste donde Balaguer a pesar, oye bien, Danilo Medina, a pesar de que tú sabías que se había esparcido el rumor de que eras tú quien estaba enchinchando a Guillermo Moreno en el momento aquel para crearle una fricción a tu propio gobierno. Ese es uno de los trapitos que no se ha dicho mucho de Danilo. Pero ese tampoco es el tema, señores. Él dice, yo supe perder. Luego habla del 2007 cuando fue aplastado. Pero ahí, bueno, aplastado en términos matemáticos. Pero ahí también Danilo faltó, señores. Faltó a la verdad. ¿Y por qué Danilo Medina faltó a la verdad cuando dijo eso? Danilo, pero es que tú acabas de olvidar el berrinche que tú hiciste con aquello de que me venció el Estado. Cuando Leonel, y con esto no lo estoy pintando como un santo, al expresidente Fernández, te mandó decir que no hablaras, que te calmaras. Pero no, tenías que hablar, lo cual no se te puede recriminar porque eres un individuo y tienes derecho a la libertad de expresión. Pero hiciste el berrinche aquel. Eso de me venció el Estado es lo mismo o es el equivalente más bien a lo que hizo Leonel en el 2019. Por lo tanto, tú no puedes hablar de que aceptaste perder en el 2000 y también lo aceptaste en el 2019. A eso agréguenle que él dijo, oigan esto, él dijo que en el 2000 él no perdió. No más palabras sobre ese particular porque ese tampoco es el tema. Yo dije que Danilo Medina era brillante y aún conservaba dotes de estratega. Lo dije al principio de este comentario. Y lo dije porque si bien es cierto de que él le sacó en cara a Leonel Fernández, que no supo perder en el 2019, y de ahí la necesidad inicial de retorcer las cosas un poco, ya sea en el 2000 como en el 2007, para dejar a Leonel como una persona que no está preparado para perder. Ojo con eso, señores. Y ahí hay un metamensaje. Leonel Fernández es más culto que yo, pero yo soy más sabio que él porque yo supe perder y él no. Pero acabo de demostrar que en la realidad no es así. En ambos casos, Danilo Medina hizo el berrinche del lugar. Pero ¿por qué dije que él era brillante? ¿Y por qué dije que aún conservaba dotes de estratega? Señores, por lo siguiente. Después de eso que dijo Danilo Medina, si yo fuera precandidato del PLD a esta susodicha consulta, estaría muy, pero muy preocupado. Y lo estaría por dos razones. Danilo se nos revela como un amante de la utopía. Porque eso que él describió en esa alocución no fue entrevista. Eso que él describió ahí es un mundo ideal, un mundo idílico, en donde él fue derrotado y él aceptó de manera sabia tal derrota. Pero ya vemos, basta recordar e interpretar que eso no fue así. Entonces, si yo fuese precandidato del PLD después de lo que hizo o dijo Danilo allí, yo estaría muy preocupado. La primera razón es que ese Danilo utópico falseó la realidad. Y si él no solo se conformó con falsear la realidad en el momento mismo, sino que luego, años después, se presenta como si nada, entonces estamos ante la presencia de un individuo de una naturaleza compleja en cuanto a las maniobras que es capaz de ejecutar. O sea, pasó una cosa y él se despachó diciendo otra sin problema. Eso significa que él es capaz de ejecutar una cosa y luego a los precandidatos venirles con una utopía. Por eso recalqué esa palabra, utopía. Lo segundo es, señores, que él utilizó a Leonel Fernández como metáfora para tratar de condicionar y manipular a los precandidatos. Lo que realmente Danilo Medina quería infundar, se pudiera decir así, es la idea de que, bueno, miren, el que no acepte los resultados caerá en la categoría del que no sabe perder. Leonel Fernández, que tiene más méritos políticos que ustedes, quedó en esa categoría. En otras palabras, Danilo Medina produjo un discurso que tiene como finalidad inhibir a los precandidatos perdedores ante la realidad que él está construyendo. Si bien es cierto que él le sacó en cara a Leonel, que no supo perder en el 2019, en verdad, esa no era la finalidad de su mensaje. La finalidad de esa frase, o digamos, esa declaración que él dio en el fragmento que ustedes vieron, era condicionar a los precandidatos. Participen y acepten el resultado y no lloriqueen, no protesten. So pena, queden entonces en el renglón de los que no saben perder, como le pasó a Leonel Fernández, que, dicho sea de paso, no pudo evitar el destino manifiesto de Gonzalo como candidato, porque tenía detrás a Danilo Medina, de la misma forma en que hoy, en esa pre-consulta, o consulta, hay un candidato o candidata que tiene detrás a Danilo Medina. Es brillante, señores. O sea, la estrategia de Danilo Medina con esa participación, fíjense que esa fue una de las partes que se hizo viral. De hecho, este segundo, de todo lo que ha dicho Danilo Medina, que en verdad dijo cosas interesantes en esa locución, pero esa parte es la que hasta ahora ha corrido más. Esa es la que más se ha difundido. ¿Y por qué? Precisamente porque hay un interés de condicionar el comportamiento a posteriori, inmediatamente se den a conocer los resultados de la bendita consulta. Ese es el interés de proliferar esa parte del discurso, porque a él le interesa venderse, como que él sabe perder. Pero todos sabemos que la realidad no le da la razón a esa afirmación. Esa es la estrategia de Danilo. Condicionar y manipular a los precandidatos, inmediatamente se dé a conocer el resultado de esa consulta. Ni más ni menos, eso es lo que él pretende. ¿Sabías que hay un super palé con el que tienes más oportunidades de ganar? Y aquí es donde te preguntas, ¿cómo así? ¿Por qué el super palé que yo conozco solo paga un premio de $3,000? Y ahí es cuando yo te digo, cierto, pero el super palé del lotedón es el único que te ofrece tres formas de ganar con un solo peso. Por ejemplo, si combinas el quemadito mayor con el primer premio de la quiniela lotedón, ganas $3,000 cada peso apostado. Pero si combinas el quemadito con el segundo premio de la quiniela lotedón, ganas $300 por cada peso apostado. Y todavía más, si combinas el quemadito con el tercer premio de la quiniela lotedón, ganas $100 por cada peso apostado. Y lo bueno es que no tienes que esperar las otras loterías para saber si has ganado, porque en el mismo sorteo de las dos de la tarde ya tienes tu resultado. Y ahí es cuando dices, madre mía, pero ese es el que voy a jugar para tener muchas oportunidades más de ganar y cobrar de una vez. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos, abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento, los de la hipertensión y la diabetes a un 30%. Por eso es que puedes contar con Farmacia Medicar GBC, la de los dominicanos. Energía eléctrica durante toda la vida para que tu existencia cotidiana no se detenga. Una sola impresión, una gran solución. Lleva el sol a tu casa con ser solar. En el número que está en pantalla puedes llamar o escribir y ponerte en contacto con los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas CER Solar. Hugo Veras ha anunciado la creación de un nuevo organismo que va a velar por el cumplimiento de las normas y protocolos en el transporte turístico. Esto a simple vista parece ser algo positivo. Y yo no quiero volver a criticar a Hugo Veras sobre la base de criticar por criticar. No. Simplemente tengo dos observaciones. Número uno, estamos ante la creación de un nuevo organismo más que supervisaría el tránsito. Eso es simplemente más burocracia. Yo no he visto en verdad en la historia que con burocracia añadida se resuelva un problema. Pero lo segundo, y es para mí lo más preocupante, es que la creación de ese organismo crearía consigo un nuevo tipo de discriminación. A mí no me gusta usar esa palabra, pero es la que la gente entiende al vuelo. ¿Discriminación en qué sentido? Bueno, que en lo adelante, si funciona la revisión técnica de los vehículos que pululan en nuestras calles, solo será efectiva de cara al sector del transporte turístico. Para evitar eso, lo pertinente sería hacer todo lo humanamente posible para que las actuales autoridades que tienen que ver con eso simplemente hagan su trabajo. Además, él es el director del entrante, el cargo que él quería, el cargo que le negaron en los gobiernos del PLD porque entendían que él no estaba capacitado para eso. Ahora lo que se dice, lo que se afirma, es que Hugo Veras está muy capacitado para ese cargo. Yo no voy a discutir eso. El punto es que crear un organismo nuevo crea eso, a su vez. Más burocracia y esa discriminación que se va a dar porque la gente entenderá, incluso los que están en el entrante, que tienen que ver con eso, que eso le compete estrictamente al nuevo organismo, dejando entonces totalmente sin interés, bueno, es que en verdad no hay interés porque ese tema de la revisión técnica se ha convertido en un negocio. Yo digo se ha convertido siendo ingenuo porque cuando usted investiga, de repente se da cuenta que no, que eso nació siendo un negocio. En verdad, no veo que crear un nuevo organismo sea la solución porque, a men del debate, ya que si el conductor estaba bajo los efectos de sustancias, sus familiares y el sindicato dicen que no, pero hay una realidad técnica. Esas gomas estaban lisas. Esas gomas no tenían agarre. Y me parece que echarle la culpa al conductor, estando o no bajo los efectos de sustancias, es básicamente sustraer el debate a la parte técnica que involucra a dos, a la empresa privada como tal y también a las autoridades, porque ninguno hicieron su trabajo. ¡Gracias!